Este video lo estoy haciendo porque hay muchas personas que se están encargando de criticar al Zoom Tracks como si fuera sido el culpable de la crisis que estamos sufriendo en este país. Le hablo como trabajador de la construcción, por los beneficios que tenemos hoy en día que han sido luchados por los anteriores que han trabajado en la industria de la construcción. Un joven de 18 años que ingresa hoy a la industria de la construcción goza de un sinnúmero de beneficios que otros no gozaron, que lucharon para poder lograrlo. Estuvieron en las calles para poder lograr lo que tienen hoy. Así mismo como nos toca a nosotros, como la juventud de la construcción, cuidar lo que ellos hoy lograron para nosotros y mejorarlo. ¿Qué tenemos nosotros como beneficios? Una persona joven que llega a la construcción hoy en día llega como un ayudante general. Califica como ayudante general y tiene un sueldo de 3.93 la hora si está en una obra privada. Pero si está en una obra pública, tiene otro salario por ser una obra pública. Y si tiene una obra que sea de mega obra, tiene otro salario mayor todavía. Siendo un ayudante general. Se le dan uniformes. Tiene una convención colectiva que es la mejor de Latinoamérica. Vas a tener un sinnúmero de beneficios como cuáles. Un obrero cobra recargo por casi todo lo que hace. Si el obrero trabaja a altura, cobra un recargo. Si el obrero trabaja a profundidad, cobra un recargo. Si utiliza un martillo neumático, cobra un recargo. Si trabaja bajo la lluvia, cobra un recargo. Si el obrero está después de las 6 de la tarde aún trabajando, tienen que darle una alimentación ligera y un viático para regresar a su casa. Esos son beneficios que tenemos mediante convención colectiva nosotros los obreros. ¿Qué más tenemos como convención colectiva? Al año, nosotros como obreros y todos los trabajadores de las diferentes industrias acumulan 18 días de fondo de enfermedad en el seguro social. El obrero de la construcción que está afiliado a Suntra recibe ese bono de enfermedad que no utiliza en el momento que es liquidado. Eso no lo tienen las otras industrias. El obrero de la construcción por año se le hace un aumento de salario que ya está tipificado en la convención colectiva mediante lo que son las negociaciones con CAPAC. Ese obrero que llega de la construcción joven, que quizá no ha terminado la escuela, goza un salario alto. Pero somos criticados por eso, porque todos hemos tratado de ser calificados en algún tipo de certificación, de lo que sea alguna carrera universitaria. Pero hoy en Suntra también hay esa puerta abierta. El obrero que tenga las ganas de superarse, de aprender una calificación también. El obrero que no haya terminado su escuela. El sindicato lo hace que se gradúe y reciba su certificado de sexto año. El trabajador que es un ayudante general y que quiere aprender una calificación de la industria, ya sea operador de algún equipo, ya sea que va a calificarte como albañil, carpintero, reforzador. El Suntra lo capacita para que busque ese mejor salario. ¿Por qué? Porque ve más allá de que un obrero simple y sencillamente es una persona que se embarra de mezcla. No, somos los que tenemos el país lindo que tenemos hoy cuando vas pasando Paitilla, Punta Pacífica, Santa María, Costa del Este. Esto lo han creado las manos del obrero. Pero también asimismo, los empresarios siempre nos han tratado de pisotear. Hasta el 2008 fue que el Suntra pudo lograr que hubiera un reglamento de seguridad en las obras. Mediante ley mueren más obreros que policías al año. Quiero que sepas que es una industria peligrosa y porque las empresas tratan de ahorrar dinero en lo que es la seguridad del trabajador. Hoy en día, un trabajador de la construcción que tiene cierta edad, que pasa arriba de los 55 años, nadie quiere darle trabajo. Se quedan en las puertas de los proyectos. Porque para el empresario eso es alguien que no le sirve. Así mismo, como personas que mediante están laborando, les diagnostican alguna enfermedad, diabetes, cáncer. Las empresas los despiden porque ya no son útiles para ellos y evaden tratar de dar una pensión a ese trabajador. Y el Suntra está ahí para velar que eso no suceda. Inclusive, en el Ministerio de Trabajo hay una figura del sindicato para apoyar a toda industria que llegue allí buscando asesoramiento. Porque en el mismo Ministerio de Trabajo no encuentran respuestas reales. Joven, obrero, real, cuida tu sindicato. Hoy en día gozamos de ciertas cosas que debemos mejorar. Todos estamos pasándola mal en este momento. Obrero, sabemos, estamos desesperados. Estamos pasándola mal. Pero de esta saldremos todos juntos. Y al final, este sindicato en el que estamos nosotros inscritos y que gozamos de sus beneficios, así mismo como damos un aporte para lo que son nuestras huelgas, que son por salario, que lo gozamos hoy, gracias a que sabemos cómo da la lucha. Sabemos y estamos organizados para enfrentar al gobierno que se coloque allí para que dé aumentos que sean para la calidad de vida que tenemos en este país. Que el salario es más bajo que la canasta básica. Hoy en día todas las industrias reciben el salario que el Ministerio de Trabajo le dé. Porque siempre la economía está mal y nunca hay una buena ventana para darle un salario realmente beneficiado a las demás industrias. Sé que hay muchos panameños que quisieran tener una organización como esta dentro de su trabajo para gozar de verdaderos salarios y verdaderos beneficios. Compañeros, cuidemos lo que tenemos y así mismo cuidemos nuestra salud. Saludos.